Padres de familia del Jardín de Niños Eduardo, Maliachi y Velasco bloquearon el bulevar Chilpancingo-Petaquillas en ambos sentidos, a la altura del fraccionamiento magisterial en demanda de que las autoridades educativas nombren un director y asignen un profesor de segundo año para atender a 27 menores que no han iniciado el ciclo escolar. Estamos solicitando maestra y directora para nuestro plantel. ¿Qué tipo tienen ya con estas plantas? Pues ahorita lo que va del año, este mes de enero, pero el año pasado también hubo esa misma situación con otro grupo que casi medio año estuvieron sin maestro. ¿Qué es el periódico a día de hoy en el mes de enero? Pues sí, están que nos van a resolver, ya se acercaron los de gobernación, ahorita nos acaban de avisar que acaba de llegar la supervisora de la zona para ver qué respuesta nos trae. Hasta el lugar de la protesta llegaron representantes de la supervisión escolar quienes se comprometieron a la asignación de estos dos recursos educativos en el transcurso de la primera quincena de febrero. RTG Noticias, Felipe Zurita